Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Persona de sexo masculino fue agredido en el rostro cuando se encontraba inquiriendo alimentos en un restaurante en el municipio de Mataquescuintla. Así lo dijo el portavoz de bomberos voluntarios de dicho municipio, Jaime Aguilar. La 71 compañía también fue agredido en lo que es la Laguna de Ayersa, de ese mismo municipio, donde según informaciones de varias llamadas que ingresaban a la compañía, informaban de varias personas heridas, por lo que la unidad 1124 con técnicos de emergencias médicas se dedicó a dicho lugar, constatando que solo se encontraba una persona con varias heridas en el rostro. Así mismo también se le dio los primeros auxilios a una persona que solo presentaba hematomas en el rostro, que no quiso ser identificada. No se trasladó a ningún centro asistencial, solo se trasladaba al paciente Santiago Morales Bautista, de 56 años. Este paciente se trasladaba en estado consciente, presentando varios heridas en el rostro, y que firmas que le ocasionaron personas desconocidas cuando según ellos se encontraban comiendo en un restaurante de dicho lugar. Se traslada a lo que es el centro asistencial de Mataquescuintla, Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net